¿Cómo están las cosas con la economía actual? ¿Qué cree usted que sea mejor? ¿Comprar una propiedad donde vivir o mejor rentarla? Se lo pregunto porque hoy en día aseguran que el mercado de alquiler mantiene un fuerte contraste con la recuperación en el área de bienes y raíces. Las rentas hoy se han convertido en más accesibles, más económicas para muchos consumidores. Si lo comparamos con la compra, tiene más beneficios la compra que la renta. Sin embargo, por el mercado, la situación económica que estamos viviendo en el mercado hipotecario, pues se está viendo un poquito de volatilidad en el mercado hipotecario. Muchos como Sandy Flores dicen que, por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, la renta de apartamentos ha aumentado muy lentamente y que en algunos casos ha bajado en un 5% durante el presente año.